Por quién cree usted que va a votar Lenín Moreno en las próximas elecciones? Por quien cree usted que va a votar Lenín Moreno en las próximas elecciones? Obviamente por el partido de él. Por la misma banda de él. Por el señor Lazo, el señor Nevo. No vamos a decir que Lenín Moreno le va a votar por Araujo. Queremos saber qué piensa la ciudadanía, cuál va a ser el candidato por el que vote Lenín Moreno en las próximas elecciones. ¿Candidato por el que vote Lenín Moreno? Que vote Lenín Moreno. Nadie debe querer su voto. Claro, pero si Lenín es la grande, nadie debe querer ni de cerca. Porque lo va a infectar. Pero Lenín Moreno, ¿por quién cree que usted votaría? ¿Él votaría por Guillermo Lazo? Definitivamente. ¿Con tal para cuál? ¿Por quién? Por Lazo. Él es el que ya se la tiene. Él ahorita es el candidato que va a estar ahí, persiguiendo a Lenín. Si va a votar Moreno, ¿a quién le daría el voto Moreno? Es Moreno que se lo deja la basura en los mañanos, no se pone ni un pillo. ¿Por quién votará Lenín Moreno en las próximas elecciones? Por el señor Lazo. Por Lazo. Por Lazo. Porque él es el único aliado de él. ¿Por quién votará Lenín Moreno? Por el mismo creo. ¿Por el mismo creo? Por él mismo creo. Ah, por él mismo creo, ya. No está. No está de candidato él. ¿Leno? No. Entonces. Si Lenín Moreno fuera mañana a votar, ¿a quién le daría el voto Moreno? Le daría a Lazo y Lazo. ¿Por qué? Porque Lazo y Moreno son los mismos.